Dirigentes locales del Partido Revolucionario Moderno anunciaron la visita a esta ciudad del expresidente del país Hipólito Mejía. El anuncio fue realizado por el presidente municipal de esa organización política, Siquio NG de La Rosa. Cuando este domingo 18, 3 de la tarde, en el Club Esperanza, vendrá de visita en promoción de lo más importante que está aconteciendo en el mundo político, es que hemos anunciado como manda un partido democrático una convención y los distintos aspirantes andan en armonía vendiendo su propuesta como lo viene a hacer el expresidente Hipólito Mejía a San Francisco de Magorís. Y luego de una exitosa contienda de promoción que viene haciendo desde Azua, San José de Ocoa, Baní, y esta semana va a tocar Samaná, María Trinidad Sánchez, Cotuí, y finaliza en San Francisco de Magorís a las 3 de la tarde en el Club Esperanza. Debo poner en conocimiento también que el expresidente va a hacer una visita como es lo normal donde están una gran mayoría de comunicadores y de periodistas en la planta de televisión Telenor estará antes del acto visitando esa planta televisiva. Nosotros los perremedistas estamos muy contentos porque tener la visita de un hombre que vende un discurso coherente de lo que es la honestidad, de lo que es el combate a la corrupción, que es el mal que está acabando con el pueblo dominicano, el despistarro y la inseguridad ciudadana. NDN y Dalmis Arias